Música 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 ¡Adiós! 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 Mira que yo no me creo nada de lo que se tuvo pública nada de lo que se tuvo pública nada de lo que se tuvo pública frejica hay repas de arte y trigo son dos cositas distintas frejica hay repas de arte y trigo son dos cositas distintas distintas por eso lo no me entro por la rama que aunque ayer te lo floreo, en el bebé el tronco estaba, ya sabía más. Que aunque ayer te lo floreo, en el bebé el tronco estaba, ya sabía más. Música Y por Olivia, que bien cantó Juanta, y esta noche le estoy en el mar. Música Ay, porque un dibé me lo manda, porque un dibé me lo manda. Que yo me tengo boca y pastrera, ya escuchaba la fe en el mar. Música Ni la tortillaría, ni la tortillaría, que con su cante muriera. Música Su cante muriera. Música 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 Música